Nos encontramos en la Plaza de Armas de Ica, donde se viene llevando a cabo una campaña humanitaria denominada Ica Se Pone de Pie, en donde se le va a brindar el apoyo a nuestros hermanos del Ecuador, quienes lo perdieron todo en el último terremoto de 7,8 grados. Lo que solicitan aquí son alimentos no precibles, medicamentos, ropa en buen estado. Vamos a conversar con una representante del colectivo Renovar, quien viene organizando toda esta ayuda humanitaria. Vamos a conversar con Emperatriz Nina Mango. Ustedes vienen ya desde hace varias semanas, prácticamente una semana y media, con esta campaña para apoyar a las personas que más lo necesitan en el Ecuador. ¿Están recibiendo el respaldo por parte de la población? No como quisiéramos, pero en verdad lo que ahorita se está haciendo, quisiera hacer una invitación a la población iqueña para que se ponga de pie, porque nosotros ya hemos sufrido esto antes. Entonces lo que más pena nos da es ver en las noticias que se están peleando por un poco de agua. Entonces lo que yo quisiera es que la gente se haga presente. Lamentablemente ninguna institución privada ni pública se ha hecho presente. Hemos cursado oficios, pero hasta ahorita no nos dan las respuestas. Justamente cuando se desarrolló este terremoto de 7,9 grados aquí en Ica, el país hermano del norte, Ecuador, fue el primero que brindó el apoyo. Y hoy los iqueños no podemos ser indiferentes a este apoyo que nos brindaron ellos. Así es, eso es lo que quisiéramos que toda la gente se ponga de pie, pero lamentablemente no lo está haciendo. Justamente lo que más necesitan es agua, alimentos no predecibles, medicinas, sueros, ropa creo que ha llegado, mayor cantidad que el agua, que las medicinas. Sí, mayormente quisiéramos que es el agua y los víveres, porque ropa, como dice usted, creo que otros países también están donando. Lo que quisiera más que se pongan de pie y nos traigan mayor víveres y agua. Sí, porque esperemos las respuestas. Hemos cursado ya oficios, pero hasta ahorita no nos dan ninguna respuesta. ¿Oficios exactamente? ¿A qué empresas le has enviado? Le hemos enviado a Electra, al Tramoneda Fargo, al Casino Merlín, al Playtronic, al Gallo más Gallo, a la Curacao, a Oechle. Y hasta ahorita... ¿Ustedes están desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, recibiendo el apoyo de la población ingueña? Sí, la mayoría se está sumando con lo que es ropa, pero sé que no... toda donación es bienvenida, pero lo que más quisiéramos son víveres y agua. Lo que es de costumbre es que siempre ayudan las personas que menos tienen, las personas que viven quizás en un asentamiento humano, en zonas alejadas, son las que traen más apoyo y las personas que más tienen son las que menos dan, al parecer, hasta lo que va del momento. Exacto. Las personas que menos tienen son las que realmente se están poniendo de pie y están trayendo lo poco que tienen. La mayoría que tiene un poco más de dinero se hace indiferente a esta causa. Una exhortación, aprovechar las cámaras para invitar a la población de Ica, de Pisco, de Chincha, que nos observan, a través de la señal de Ica TV Canal 35, para que puedan unirse a esta campaña e Ica verdaderamente se ponga de pie. Bueno, hago la extensiva invitación a todos los iqueños que se pongan de pie y nos sumemos a esta causa, ya que nosotros hemos sufrido en carne propia todas las necesidades que hoy en día están sufriendo nuestros hermanos de Ecuador. Lo que más necesitamos son víveres y agua. Por favor, Ica, póngase de pie y la esperamos acá. Estamos hasta este sábado 30, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí.